La Organización Mundial de la Salud anunció que su comité de emergencia se reunirá este viernes para analizar la situación de la pandemia del COVID-19 y actualizar sus recomendaciones encaminadas a superar esta emergencia sanitaria internacional. El comité, formado por epidemiólogos y otros expertos de distintas áreas de la medicina, se reúnen de forma regular para evaluar cómo evoluciona la transmisión del coronavirus en el mundo. Se estudiarán los datos más recientes acerca de la enfermedad y se hará un repaso epidemiológico general de la COVID-19 para actualizar las recomendaciones, dijo la portavoz de la OMS. Se prevé que las recomendaciones sean difundidas en los días siguientes a la reunión del comité de emergencia. La OMS ha advertido que los casos de COVID-19 en el mundo están aumentando en un centenar de países por la propagación de las subvariantes del COVID-19, lo que a su vez está provocando un incremento de muertes en algunas regiones del mundo. Asimismo, afirma que la caída en el volumen de test, de diagnóstico y de secuencias genéticas están haciendo cada vez más difícil hacer un seguimiento de Omicron y detectar nuevas variantes que podrían surgir. Investigaciones independientes publicadas en las más prestigiosas revistas médicas indican que las vacunas contra la COVID-19 habrían salvado 20 millones de vidas, a pesar de lo cual solo 58 países han alcanzado la meta de vacunar al 70% de su población. Para Noticias 12, Luisa Centeno.